con todas las de la ley, pero no falta el que se aprovecha de la situación o no, Felipe García, nuestro periodista Pipe, que tiene todos los detalles de algo que está pasando en estos momentos. Sí, señora, hay una nueva modalidad de extorsión en Bogotá, y escuchen esto, delincuentes se están haciendo pasar por la banda venezolana El Tren de Aragua, aprovechándose toda la coyuntura para pedir a sus víctimas dinero, a cambio, según ellos, de no desmembrarlos y abandonarlos en vía pública, aprovechándose del terror que precisamente la banda venezolana El Tren de Aragua ha sembrado en la capital con los cuerpos que han aparecido en bolsas en diferentes sectores de la ciudad. Estos delincuentes llaman a los comerciantes, les dicen que si no les pagan la plata que ellos quieren y otro tipo de cosas, pues, que los van a asesinar. Es el caso de una familia que ha recibido varias llamadas extorsivas, donde un sujeto que se identifica como alias David, supuesto cabecilla de esta banda criminal, les pidió 30 cajas de municiones y 9 millones de pesos a cambio de no descuartizarlos, según él, y dejarlos abandonados en la vía. De hecho, el gaula de la policía nos acaba de hablar y nos dice que hizo un operativo y encontraron 35 celulares y 985 SIMCAR. ¿Ahí vienen en dónde? ¿Dónde? ¿En la cárcel? En las cárceles. La modelo y la picota, que es desde donde están llamando las personas, a los comerciantes principalmente, a pedirles plata, pues, haciéndose pasar por el Tren de Aragua. ¡Ay, Dios! Es que se aprovechan, se aprovechan de lo que está pasando con el Tren de Aragua, porque ustedes saben que, pues, a ellos se le han adjudicado los últimos crímenes que ha pasado en Bogotá, al caso de los embolsados, entonces ya la gente genera temor y, pues, de escuchar solamente ese nombre produce miedo. Pero ahí está el llamado denuncia. Sí, hay que denunciar, oiga, pero peor aún, o sea, delinquir desde la cárcel, o sea, no. Sí, es que es una... ¿De dónde sacan la SIM, por ejemplo? Es que en la cárcel hay muchas mafias y en la cárcel se mueve mucho dinero, eso mejor dicho. También llaman a decir que son de un banco, que para cambiar la tarjeta de crédito, que si le pueden dar el número de la tarjeta y la gente empieza a dar esos datos y ahí es donde cae también. Y cuando esos mensajes de texto que a veces llegan, que usted se ganó tanto, consigne tanto para que le den el premio, han hecho el seguimiento y muchos de esos concursos se originan precisamente en la cárcel. Y la otra que es muy común, que dice que es que tenemos a un familiar suyo que en estos momentos nos lo estamos llevando en una patrulla que necesitamos plata, ese también se volvió popular y todo eso. Y hasta recarga de 20 mil pesos, todo eso, de poquito a poquito. Hay que estar, mejor dicho, súper atentos, no tragar entero, porque están estafando. Le preguntamos también al Gaula sobre estas cadenas de WhatsApp que están llegando, haciéndose pasar por una multinacional en la que le dicen, venga, que trabaje, que soy un gerente, yo no sé dónde, y yo no sé qué. El llamado es a la gente a que no se meta a esos links, porque esos links le roban las cuentas personales y la información personal del celular. Y muy posiblemente, si usted tiene cualquier ahorrito en su cuenta de ahorros, se lo van a quitar. Entonces, la recomendación es a que no caigan en estas trampas, que están haciendo también gente desde las cárceles. Oiga, esa gente no debería estar en la cárcel, debería estar en la NASA.